Ha prometido la presencia de la bailarina argentina Laura Lago, recién procedente de París. Nos enteramos que había estado 11 años en el Lido de París. La saludo. Buenas noches, Laura. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Bien, querida. Bueno, quiero que me cuentes cuándo te fuiste, cómo te incorporaste al Lido de París. La única noticia que yo tenía muchos años acá de cronista del espectáculo era que la argentina que había actuado ahí fue Nélida Lovato. Nélida, sí. Así es. Bueno, ¿cómo llegaste vos al Lido? Yo me fui en el 96 de Argentina con una compañía americana para trabajar en una gira por Asia y luego caí en Las Vegas durante dos años. Estuve viviendo en Las Vegas. Ahí pasé una audición y me contrataron en realidad no del Lido, me contrataron del Moulin Rouge. Entonces yo fui primero a trabajar a París, al Moulin Rouge. Yo trabajé seis meses y luego audicioné, pasó una nueva audición con el Lido de París y me pasé al Lido. Así que yo hice el Moulin primero en realidad en París y luego llegué al Lido de París por una audición y empecé como Blue Bell, se explica como bailarina y llegué a ocupar cargos de solistas y la vez de espectáculo y todo eso. Bueno, trabajé once años en total. Ahora vos escribiste sobre el final de Bonheur. Sí, porque yo en realidad llegué para el espectáculo C'est Magique y también hice toda la preparación de lo que fue Bonheur. Bonheur duró en cartelera once años, alrededor de once años. Bueno, yo me fui antes del término, pero volví. Sí, volví cuando supe que estaba terminando el espectáculo para hacer un fotorreportaje para el Valentín Danz y para tener también fotos. Yo soy fotógrafa también, así que bueno, me pareció una excelente oportunidad de demostrar el amor que yo siento por esta casa, por el Lido de París y en términos de imágenes rendirle un último homenaje a este espectáculo. Porque ahora las cosas en el Lido están cambiando un poco, la dirección artística cambia y todo eso y la verdad que se cierra de verdad un periodo importante de este cabaret. Franco Dragone, tengo entendido que va a ser el director ahora. Exacto, exacto. Y creo que vos hablaste o te referís en tu artículo en la revista de Danza, de cerca de 250 millones de euros de inversión o algo parecido en la cifra. Sí, eso es lo que se va a investir. Es una inversión muy importante porque no solamente para el espectáculo, sino están invirtiendo para toda la infraestructura del lugar. Están, tuvieron problemas con las instalaciones, así que están renovando todo, todo lo de la sala, todo lo de la cocina, el escenario, los ascensores, están renovando las luces. Hay una revolución completa a nivel vestuario, a nivel artístico, en la restauración también. Entonces hay una inversión muy, muy grande que se hace y se apuesta mucho, mucho por el nuevo espectáculo de Franco Dragone. ¿Ha habido otras argentinas que bailaron, así como Lélida en su momento, Lélida Lovato, Ever Lovato, que fue su gran acompañante en esa instancia artística y también personal, de argentinos que hicieron presente en la danza del Lido? Mira, que yo conozca, no. Serías vos la única, digamos, con nombre que has estado tantos años en ese escenario, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, porque yo al menos estuve, los 11 años que yo estuve, que yo empecé en el 2001 con ellos y terminé en el 2011, 2012, no me crucé a nadie. Así que, por lo menos en ese momento, en ese periodo de tiempo, fui la única. ¿Y vos cómo? Y en el Moulin Rouge también, en el Moulin Rouge no hubo otra bailarina argentina, estuvo solamente Leandro Nimo, un bailarín argentino, un contrato. Ajá. O sea que estos 11 años son muy importantes para nuestra danza, porque has podido mantener un nivel artístico que evidentemente es de mucho talento, que se exige ahí, las inversiones son muy grandes. Entonces, estamos hablando de una revista que dura 11 años y están preparando otra con esa inversión que de arranque dura otra década más, ¿no? Por lo menos. Exacto, exacto. Es un trabajo muy duro para las bailarinas, porque además de lo que uno tiene que seguir entrenándose día a día, hacemos del Lido, no cierra jamás. Los cabaretes en Francia no cierran jamás. Entonces, trabajamos dos shows por día, seis veces por semana. ¿Y vos qué hiciste? Tenemos cinco semanas de vacaciones por año, pero hacemos doce shows por semana. ¿Qué hiciste de tu vida? ¿Te casaste ahí? ¿Conociste alguna pareja? Sí, yo estoy con un francés hace ocho o nueve años y tengo un hijo de cinco años. Pero yo no me fui por eso, yo me fui a trabajar. Yo me fui con la oportunidad contratada por el Moulin Rouge, me pareció que era una oportunidad que no podía pasar por alto. Y también me dije, bueno, hago este contrato de seis meses, me vuelvo a Las Vegas, no sabía mucho, quería nada más probar la experiencia de París, ¿no? Que siempre había sido parte de mi sueño de ir a bailar a Europa. Lo que pasa es que una vez que yo llegué a París me sentí muy cómoda. Entonces, luego cuando pasé la audición para el Lido, éramos 150 personas postulantes y eligieron solamente tres. Entonces me dije, debe ser un signo de que me tengo que dar un tiempo más. Entonces volví a firmar un nuevo contrato de un año y así me fui quedando hasta que definitivamente yo decidí quedarme en París en el 2004. ¿Y tu esposo ahora está acá con vos y tu hijo en estar en la Argentina? Sí, estamos todos. Estamos todos, estamos muy contentos de estar acá. ¿Y tu idea cuál es? ¿Volver a Francia? ¿Seguir en la carrera artística? Yo estoy en Francia, yo estoy en Francia ahora. Yo trabajo, dejé un poco la danza de lado, dejé de trabajar en el Lido hace dos, tres años. Estoy haciendo más, soy actriz, porque ponerme bien a trabajar la pronunciación del francés, porque actúo en francés. Pero también toco un poco, soy alguien muy curioso, así que toco varios otros aspectos de lo que es el arte visual. Así que dirigí dos cortometrajes, co-realicé otros cortometrajes también, soy fotógrafa, soy cantante, hago muchas cosas. Completa. Trato siempre de estudiar, ¿no? Soy muy curiosa, me gusta aprender y me gusta siempre probar cosas nuevas. Así que todo lo que es cine a mí me interesa mucho, todo lo que es imagen visual, cámaras, todo eso me interesa mucho. La última pregunta, ¿te gustaría trabajar en la Argentina? Y la pregunta es concreta, si te llama Tinelli para bailar, ¿irías del Lido de París a Showmatch? ¿Puede ser? ¿Por qué no? No sé, yo estoy, la verdad que no sigo mucho la tele argentina. Mi país yo lo sigo amando, lo llevo en mi corazón y cada vez que vuelvo acá, me sigo sintiendo en casa y amo estar acá. La única manera que yo pueda volver a Argentina sería con una posibilidad de trabajo. La posibilidad de trabajo me la da Tinelli. Sería lo máximo que hay en lo que vos podés brindar seguramente mucho talento, como es la danza de los ciclos de bailando, con una figura que estuvo 11 años en el Lido de París. Si yo soy Tinelli, esta noche te firmo el contrato. Ahora habrá que ver qué dice Marcelo, qué dice Jope, qué dicen los productores, los equipos, o cómo tienen la plantilla para el próximo mes de abril. Claro, si no, tampoco no importa. Lo importante es que yo estoy acá y estoy disfrutando de lo que es mi país y mi gente. Yo vengo para eso también, a mí se me llena el corazón de alegría solo con eso, solo con estar acá y respirar el aire y escucharlos hablar, y hablar con vos hoy en esta entrevista. Para mí eso vale más, mucho más que todo. Ya me alcanza, yo recargo energía para volver a París y seguir representando a mi país de la mejor manera posible. Laura Lago, yo te agradezco esta nota exclusiva para Radio 10 y revelamos una gran figura argentina que estuvo en un escenario francés como el Lido de París visto por todo el mundo cuando se visita la capital francesa y que nos has hecho, por la referencia que tenemos nosotros que dar, muy bien a la manera que lo hizo en sus inicios, Nélida con Eber Lobato. Es decir, dos argentinos que marcaron o abrieron la puerta de la revista francesa para los argentinos y que vos supiste continuar sobre más de una década. Gracias. Muchas gracias. Gracias.